El incremento de contagiados y muertes a causa del COVID-19 ha puesto en alerta a miles de peruanos en todo el país. En Cusco, una persona se puso el disfraz de un dinosaurio para acudir al mercado y comprar los víveres de la semana. El video, que fue grabado a pocas cuadras de la plaza central, se ha vuelto viral en las redes sociales. Un hecho parecido sucedió en Tumbes, donde una mujer usó su ingenio para diseñar y confeccionar su propio casco a base de material reciclable. Pese a que llevaba este singular casco, Cecibel Fernández, de 54 años, también tenía puesto su mascarilla. En Ucayali, enfermeras del Centro de Salud Nuevo Paraíso se vieron obligadas a elaborar su propio mandil con bolsas plásticas, ante la carencia de implementos de bioseguridad. Es que aún todavía no nos han dado la dotación de EPP, entonces para poder salvaguardar la integridad de cada trabajador, aunque no es el adecuado, lo que estamos tratando de hacer, con pequeñas bolsas de policileno, como ve acá. Es en estas condiciones que las enfermeras vienen trabajando. Cabe mencionar que en el extranjero el panorama ha sido parecido. Vestidos de dinosaurios, con enterizos. E incluso dentro de una bola gigante de plástico como esta señora, quien decidió salir de compras. Estos videos ya cuentan con millones de reproducciones en la Internet.